Tijuana, Baja California, es más que las hermosas tardes, la exquisita gastronomía y las competiciones deportivas. Es un lugar de emprendimiento donde destacan principalmente los jóvenes en el sector cervecero. Cervecerías de reciente inversión como la Lúdica Artesanal y la Wendland son ejemplos del crecimiento en el sector. Así lo explicó el gerente comercial de esta última. El proyecto en sí inició en 2012 como un group of, ahí nada más se producía a nivel casero 60 litros por lote y de ahí se fue creciendo progresivamente. Ya fue en 2014 que se mudaron aquí a la planta del Sausal, en donde se empezaron produciendo por lotes 600 litros nada más y también fue creciendo progresivamente. Ahorita estamos produciendo 20 mil litros mensuales en promedio y tenemos 7 cheves de línea. Tenemos una lager, una mexican ale, que es más o menos como una blonde ale, una amber, una stout, que es oatmeal stout y 3 cheves lupulosas. Tenemos la harry polango, que es una red, tenemos vaquita marina, que es una pale y pues la bandera de la marca, que es la perro del mar, que es nuestra IPA ya reconocida. En tanto, la cervecería lúdica artesanal busca llegar al paladar de quienes no apetecen este tipo de bebidas. Nuestra cervecería tiene 4 años, va a cumplir 5 años, somos chicos, somos jóvenes, pero tenemos mucho ímpetu, muchas ganas. Nosotros tenemos una idea, una propuesta de hacer cerveza para todos, una cerveza que cada quien disfrute. Si alguna vez alguien pensó que una cerveza artesanal no era para él, nosotros tratamos de convencerlos de que sí. No obligados, cervezas hay un montón de estilos, simplemente no han probado aquella, que es la ideal. Tenemos una gama de cervezas de línea, que están escalonadas, que van desde una colch, que es una cerveza muy similar a una lager, una pilsner, hasta un stout. Un stout es una cerveza oscura, que tiene un montón de perfiles a los sabores que ya conocemos los mexicanos, como café o como chocolate. Cada una de las cheves que hacemos son recetas que nosotros hicimos y tienen su personalidad y tienen nuestro toque. Hacemos variaciones en estilos clásicos, pero todas pasan por nuestro filtro. Gracias.